Música Ya mi gente, empezamos con los primeros lances acá en el río Mao Yin Estamos ahí con el amigo César Ahí está, con su tarrito insano que no falla Así que son aproximadamente las 7 de la mañana andamos dándole el odio a las truchas Así que acá seguimos Desde las 5 y media en pie salimos de la casita Caminando una hora aproximado para llegar a esta parte del río Así que vamos a ver qué tal nos va hoy día Qué nos prepara este río Ya empezamos bien Vamos a ver, vamos a ver Miren gente Miren gente, la orilla El de la orilla del pique Ya, mándale chiquillo Eso La primera captura La primera Este era el que te había seguido Este era el que me había seguido Este era Vamos a sacar el señuelito y vamos a mostrar la captura El primero del día ¿Y a qué hora empezamos? Son las 7 de la mañana aproximadamente No quiere salir a irse Vamos a mostrar El primero Ahí está Me había seguido recién Y la orillita Sacando el señuelo Ahí fue Donde me siguió Vamos a hacer la devolución Ya mi gente Vamos a hacer la devolución De esta truchita Fario Miren que hermosos colores Acerquemos un poquito más Que no se vean los colores Ahí está Creo que está un poco nublado Igual un poquito nublado Así que Que siga creciendo Eso Se fue con toda la energía Eso Vamos por más Tenemos uno Si Chiquitito Así ¿Nurada Miren se me cae el rato la salpí un espario mire ya esta chiquitita enganchan pero mire aquí tenemos el espario y se va la agüita estamos comenzando bien el día excelente maleteado? pareciera si claro malete salio bueno el señor? el señorito vamos a mostrarlo el señorito con el que pico el truchoncito delante bien bonito bien bonito y llamativo para las truchas unas chiquititas así una pequeñita vamos a ver qué es es una... todavía no se logra ver mucho es un espario está la truchita ahí está la truchita y vaya a crecer vamos a ver si lo vamos con la mano es chiquitito pique uno chiquitito seguro que había uno ahí está ahí está vaya nomás eso seguimos 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 Gracias por ver el video 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 ¿Tú dices? Sí Vamos a perca trucha con el amigo César Ahí está la capturita ¿Tú dices? ¿Tiene una bocita? ¿Tiene una bocita el señor? 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 No andaba sola la que había sacado recién, andaba con su hermana Andaba con la cañita Shimano de los amigos de la tienda Pescatore Eso Ahí viene la perca, ahí viene la perca, y la tenemos, qué bonita perca, qué bonita Qué bonita perca, está en el mismo tamaño, el mismo tamaño que salió recién Voy a mostrarla, muéstrame a mí también Ahí está la perca, y se va el agüita, hacemos que se oxigena un poquitito Y por ahí se va, agarrando energía ya Harta energía tenía, buena buena Pero pelean bacán con caña Sí, tiran fuerte, tiran con fuerza igual Las perquitas que nunca fallan Mira, ahí viene una, venía una parece Eso, andan hartas percas Eso, pique pique, otra perca, otra perca Venga, venga, para acá, venga, para acá, preciosa Venga, esa está más pequeñita Ahí está, hay que tomarlas con cuidado así, gente Porque tienen una espina muy filosa En todo el lomo y al costado igual Tienen una parte que es bien, bien filosa Ahí salió Mírate la más pequeña Ahí está Se me acaba de tirar uno acá abajito, gente Mientras sacaba el señuelo Estaba mirando para otro lado, así que lo saqué rapidito Ahí se me tiró Son chiquititos así Como de una cuarta, un poquito más grande Pero acá en la orillita se me tiró Ahí se me tiró Y aquí está Ya mi gente, fin de la primera parte del video Mucho, mucho, pero de mucho pique La pasamos super bien en esta jornada Recorriendo harto del río Mauyín Con el amigo César Ahí está Muy buenos piques Está con su territo insano Así que eso mi gente No se olviden que se viene la segunda parte Vieron bonitas capturas Así que les recomiendo que no se lo pierden Así que eso mi gente, nos vemos hasta la próxima Adiós